¡Ey! 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 ¡Este va pa' atrás con la bata, eh! ¡Este va a ir, señor! ¡Este va a ir a la franja del mercado azul! ¿Tienes la frijera ahí? ¡Romo! ¡Ay, me perdon! ¡A ver, rojo con dos, sí! Sí, con la frijera la tenemos. No, esta vez ya, que ya saben, estaba rojo. ¡No, esta vez ya! ¡Eso! 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 Gracias. 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 Gracias.